Hola, mi nombre es Wilder Reyes y hoy vengo a explicarles qué es un eclipse. Un eclipse es la ocultación de un astro por otro. En este caso tenemos una maqueta aquí para ayudarnos un poco a explicar este fenómeno. En el caso de los eclipses de Sol, como el que vamos a tener el próximo 14 de octubre, si está la Tierra y está la Luna, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, lo que produce un oscurecimiento en la Tierra en algunos puntos muy indicados y muy pequeños de nuestro planeta. Esto ocurre de dos formas. Puede ser total cuando la Luna pasa exactamente por al frente del Sol o puede ser en el caso del próximo 14 de octubre que va a ser parcial, con lo cual pasa por un lado del Sol y no taparía totalmente la circunferencia del Sol. Y esto se da porque las órbitas no son totalmente planas. Las órbitas se van moviendo de los diferentes astos en este sentido, tienen una inclinación. O si no, tendríamos un eclipse cada mes o cada 15 días. Tendríamos, en este caso, vamos a tener ese. Y el siguiente eclipse, que es el más conocido de todos, es el eclipse de Luna, en el cual la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, haciendo que la Luna tenga unos colores rojizos, los cuales son proyectados por la difracción de la luz del Sol, por la atmósfera de la Tierra y proyectados hacia la Luna. Esto también lo tenemos tanto parcial como total. ¡Gracias!